... Si realmente sabía que era el hijo, ¿por qué en su lecho de muerte no lo cuidó como hijo? ¿Por qué no la cuidó como madre? Tratamos con Marcela Ortiz, sacarle un mechoncito de pelo a Beatriz para hacer el ADN. Hay miles de cosas que la Turga me contó que yo jamás voy a decir, pero de esto específicamente no te puedo asegurar por mi madre, de que yo no estaba enterado, pero ni siquiera un atisbo de nada. Es un viejo nefasto, perdón. Y una niña que le da puede tener 20 o 50 o 80 que sigue siendo un viejo de mierda igual. ¡Suscríbete al canal! Ya lo viste, tremendo programa de lunes tenemos. ¿A dónde vas a ir? Hace frío, te podés resfriar. Frío, calor, frío, calor. Quedate acá porque ya comienza, ya. ¡Socio del espectáculo! Tercera temporada, bienvenidos adelante. Está todo el equipo con el esteto. ¡Claro que sí! Y están ellos, por supuesto, los mejores conductores de la casa. Adrián Pachárez, Rodrigo Luzi. Luzi, espaliar, espaliar el Luzi. Estriónico, periodistas, actores. ¡Arriba los socios! ¡Completísimo! Buen día, buen día No nos pisen el chururururu Porque nos perdemos cuando tenemos que cantar No, no escuchamos, estamos tornos Porque es todo lo que no dijo antes Vos sabés que estuvo ahí grabado Bueno, el lunes, chicos El lunes para todos, estamos arrancando Polémio de Fuerza de la Semana Tenemos un programa justamente con mucha fuerza Con primicias, con exclusivas Y con un gran invitado, chicas Y chicos, ¿por qué no? En el piso de socios Para Terán Un gran, gran programa que te va a encantar Arranca otra vez el viernes Vimos los más vistos del rubro, espectáculos Socios del espectáculo, acción Bienvenidos, ¿cómo estás? ¡Ale! Qué frío, ¿no? Sí, destemplado Destemplado La semana promete Alguna lluvia Y mucho frío para jueves Jueves, mucho frío Patagónico, ya está nevando Igual todo el mundo me desmintió lo del veranillo de San Juan Sí, porque fue en junio Patagónico en cordero Fue en junio Yo me lo retrasé al aire Que tiene falta que venga la gente a decirte La gente viste que se queda con un tema Como por ejemplo José Vélez tiene 73 años y vive Me llegaron 40 mensajes Pero lo mostramos a José Vélez Pero yo dije que está vivo Sí, y por eso lo mostramos Para comprobar que estaba vivo El bala perdido ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡Buen día, chiquita! ¡Buen día! ¡Qué poco que duró el veranillo de San Juan! ¡Pero qué lindo estuvo el chiquito! ¡Ay, hermoso! ¡30 grados! ¡Pensúciame! ¡Ay, ¿de qué nave bajaste, Nancy? ¡Durita! ¡Nave no! ¡Pamá! ¡Hoy nevosa! ¡Hoy nevosa! ¡Hoy nevosa que a bailar a la mona que se muere de canta! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Cómo me viene hoy va! ¡Voy también! ¡Cinta semana está rica! Bueno, muchos temas tenemos por delante y uno de los temas que contamos el otro día en Los Escandalones con todo Rodri tenía que ver con esta sorpresiva aparición de un hermano de Beatriz Salomón que se auto percibe hijo de Beatriz Salomón. Una cosa, la verdad que para todos los que trabajamos en el mundo del espectáculo desde hace tantos años nos llamó mucho la atención, desconocíamos del tema y bueno, la verdad que planteada la situación nos pusimos a investigar y a charlar con varios amigos cercanos de Beatriz. Bueno, el propio Guillermo que dice ser hijo de Beatriz Salomón, que en realidad en una historia muy, muy vieja en la familia, una primera relación de Beatriz siendo muy joven, que ejerció sobre ella violencia de género en su momento, que hizo que se fuera de su casa a otro lugar y que cuando volviera con esta criatura, según cuenta la leyenda familiar, se lo haga pasar por su hermano y no por su hijo. Eso es lo que cuentan. A pedido de su madre. A pedido de su madre. A pedido de su madre que fue quien, en definitiva, no podía concebir esa historia de una niña de 16 años siendo madre. Bueno, esta es la historia que cuenta Guillermo, en vida no lo reclamó, en vida de Beatriz, queremos decir, Beatriz tampoco lo dijo, se pudo haber zanjado esta duda con Beatriz viva, pero bueno, no fue así. Y cinco años después de su muerte, el planteo que él personalmente hizo en el programa de Monti, que tuvo la primicia de esta noticia, o por lo menos de este rumor, y él habló y dijo esto. Betina y Noelia deciden cremar los restos de su madre. Repito, en un 15 de junio de 2019 fallece Beatriz Salomón en el Panteón de Actores. Sí, está en el Panteón de Actores. Le voy a decir la tuca, pero bueno, Beatriz. Cuando llegan a la tumba de su madre para juntas acompañar a su madre después de tanto tiempo, transmiten que tienen la intencionalidad de, después de tanto tiempo, poder cremarla. Porque era, por un lado, la intención de la propia Beatriz, ser cremada, y por otro lado, sentían como que el control y la seguridad y la limpieza y la visita era como más amena. Acá un poquito estaba contando Débora D'Amato cómo fue el velorio, el entierro de Beatriz, la idea de cremar los restos de Beatriz Salomón, y bueno, y a partir de ahí esta historia que empieza a desandarse. Un testimonio que Débora D'Amato lleva al programa de Monti, la palabra de Guillermo, el hermano, hasta hace unos días de Beatriz, hoy supuesto hijo. Bueno, aparte de lo que se vio con respecto a la noticia que se trajo, empezamos a hablar con algunos amigos y allegados de Beatriz en vida para ver si conocían esta versión, si lo sabían, si creen en esto o no. En primer lugar, con Adriana Jaumont, gran amiga de Beatriz. Echaste un poquito lo que pasó con Beatriz y con Guillermo. ¿Qué te pareció en las últimas declaraciones, que salga ahora el tema este a la luz? Bueno, yo el rumor este lo vengo escuchando desde que partió Beatriz, desde que partió. Y como nunca se hizo público, dije, bueno, será que lo habrán dicho para molestar a las hijas de Bea, a Betina y a Noelia, porque claro, ellos cuando Beatriz partió no pudieron ingresar más a la casa, la única que podía ingresar era yo, el papá y Blanca, que vivía con ellos. Nada, yo pensé que era para molestar, pero bueno, ahora están haciendo esos reclamos y me duele. No que Bea no me lo haya confesado, porque puedes tener una amiga íntima del alma que puede dolerle algo adentro que no tiene por qué contártelo. Pero sí me duele, si realmente sabía que era el hijo, ¿por qué en su lecho de muerte no lo cuidó como hijo? ¿Por qué no la cuidó como madre? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Crees que puede ser posible que sea el hijo? Es que no tengo yo esa verdad, porque hay gente que me llama y me dice, entonces no era tu amiga si no te lo contó. Yo sí, era mi amiga con todas las letras, Beatriz, pero mi reproche, si realmente ya lo sabían, ¿por qué no la cuidaron como madre? Porque ella se comportó en vida como madre de los dos hermanos. Es más, el departamento que tenían los papás de Bea, Leonor y Jacinto, cuando ella se los trajo de San Juan, cuando los dos padres parten de este mundo, ella vende el departamento y le da el 50% a cada hermano. ¿Cómo fue su último tiempo donde vos la acompañaste? Lo que me dolió fue que el último día, ya en horas previas de su partida, los hermanos no me dejaron ingresar al hospital para estar con ella. Me dolió en lo más profundo, porque ¿por qué yo podía ir a cuidarla y estar con ella, y conseguir cosas para ella, y no pude estar sosteniéndole la mano en los últimos minutos? ¿Por qué? ¿Qué te pasa cuando, bueno, escuchás que ahora quieren exhumar el cuerpo de Beatriz? Me imagino que como amiga debe remover un montón eso. Me nombran a Beatriz y yo lloro, o sea, es doloroso. Pero a la vez sé que era una inquietud que tenía Noelia ya hace rato, ya desde el día en que partió Beatriz. Beatriz, ella en una de las últimas notas que dio, creo que fue con Mirta, contó que había tenido un acercamiento con Ferriols en su último tiempo. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Un tremendo acercamiento. Alberto Ferriols iba al hospital también, y ella en su... ¿cuál sería la palabra? Porque estaba muy medicada, ¿no? Con la morfina y demás. Ella pensaba que él era su esposo, porque le seguía diciendo amorcito, cariño. Y él, me acuerdo que la agarró, la levantó, la agarró a Upa, y ella se abrazó al cuello de él. Y yo veía esa imagen y era como que nunca se habían separado, como que el daño nunca existió. Y me quedé con esa imagen. Y a partir de ahí ella empezó a dormirse y nunca más se despertó. Entonces me quedé con esa imagen. Bueno, el recuerdo de Adriana, que además contaba en la misma nota, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de despedirse, porque la familia había generado un cerco muy hermético en torno a las últimas horas de la querida Turca, y que no pudo darle la mano. Y raro, raro, porque en realidad los que habían estado todo el tiempo acompañándola eran Adriana, era Piazza, eran los amigos. Ella siempre se tuvo que aferrar a los amigos, porque no tenía a quién más recurrir. Exactamente. Bueno, el misterio está instalado. A ver qué ver si un juez, bueno, finalmente autoriza. No terminé de entender si la cremaron. No, evidentemente era... ¿Se puede exhumar el cuerpo? Sí, el cuerpo está, por lo que queda claro, porque me acabé de decir Adriana. Era idea de una de las hijas de Betina. Y realmente no prosperó. Pero a partir de esto, justamente por este motivo, aparentemente, digamos, cuando el hijo hermano, hermano, hijo, no sabemos aún, según él, está necesitando quitarse esa duda. Y me parece que es absolutamente comprensible, ¿no? Porque él tiene que saber cuál es su identidad. Y si tiene dudas al respecto, está bien que lo haga. Ahora, cuando él tiene conocimiento de esto, aparentemente, por lo que yo pude averiguar, es cuando ahí dicen, no, bueno, a ver, no. Si la idea es cremarla, ojo, porque acá la intención es poder exhumar el cuerpo. No, pero él hizo una presentación judicial. Por eso. Él está pidiendo una... Por eso se detuvo la cremación. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que anticipábamos hace un ratito, que fue la presencia de Guillermo en Entrometidos, en programa de Monti, contando su verdad. A ver. Había el de Teatro Luxor. Sí, claro. Y bueno, ella se iba al teatro, yo me iba a trabajar al hotel. Y ella, un día, bueno, nada, agarra y me llama, me manda un mensaje, me dice, Guillo, ya te compré acá la cena, te espero, venite ya, venite acá, si comes algo rico cuando llegás. Y siempre, siempre esa protección, ese cuidado. Que hoy de adulto te llama la atención. Me llamó mucho la atención, sí, tal cual. La verdad es que sí. Hay cosas que se perciben. Se perciben. Viste, el ser humano lo percibe. Sí, yo lo sentía siempre, siempre. Pero por eso, claro, a eso voy. O sea, vos percibías que Beatriz no era tu hermana. No, la verdad es que no. No, tal cual. La verdad es que hoy encima del entorno... Pero a ella nunca se le escapó un hijo. No, jamás. No hablemos del entorno así familiar. ¿Hubo alguien por afuera que supiera el secreto, que te hubiera dicho algo, te hubiera dado alguna pista? Eh, sí. Sí, hubo un par de personas. Este... Pero lo más fuerte fue, por ejemplo, una... La cena vas a contar. Lo de la cena, una cena familiar. Despacito, contalo bien eso, porque me parece que es revelador. Si te hace mal, no, no queremos que... No, permiso de tono. Sí, sí. No queremos que te pongas mal. Le voy a poner en contexto. Sí. Ya Beatriz estaba casada con Alberto. Sí. Y era una cena familiar en la que todavía vivía... Estaban todos mismos. Toda la familia, las chicas incluidas, no. Las chicas todavía no, porque se entraron después. No, 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 porque estaban recién casados. Todos los adultos familiares estaban en esta cena y estaba Alberto Ferreros. ¿Cuándo fue eso? Apenas se casaron. Era una cena familiar. Estaba Leonor, Jacinto, domicióricos padres, Isabel, Daniel, su marido Oscar, Daniel, con su novia, Alberto, Beatriz y yo. ¿Y qué pasó? Toda la familia. Bueno, estábamos ahí, nada, juntos en una reunión familiar y bueno, y él se levanta y dice... Él es Ferriols. Sí. Se levanta y dice, bueno, yo tengo para decir algo. Digo, yo me enteré y de muy buena fuente de que Guillermo no es hermano de Beatriz, que es el hijo de Beatriz. ¿Y Beatriz qué dijo? No, el Beatriz no todo lo que dijo. Sí, adelante de todo el mundo. No, no, pero estaba Beatriz ahí. Un escándalo. Claro, adelante de todo el mundo. ¿Y? No, nadie dijo nada. Todos, ja, 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 ja. Ay, Alberto, ¿de dónde sacó eso? No, no, no. Y quedó ahí. O sea, nadie dijo, pero nada que ver. No, ¿de dónde sacó eso? Es mentira. Usted está diciendo una mentira. Él no es hijo de Beatriz. Jamás, jamás, jamás. O sea, nadie dijo, te volviste loco, nada. Y tu acción ante ese momento, ¿cómo fue? Y yo quedé shockeado. Quedé shockeado porque la verdad que yo ya venía con data de casi toda mi vida, que todo el mundo me decía eso. Y... ¿Y no la encaraste a Beatriz? Y quedé shockeado. No, en ese momento no. No, aparte era, ella después también era un poco como mi teórica madre, madrastra, no sé ya cómo decirlo, que no quería hablar del tema. No se hablaba del tema y ella siempre lo negaba, decía todo mentira. No, le dejaba todo ahí. Bueno, aparte, un fragmento, ¿no? Donde justamente cuenta esta escena donde Ferriol se habría dicho, medio en broma, medio en serio, que él era el hijo de Beatriz. Ferriol es alguien que no era de la familia. Y nadie se hizo cargo. ¿Por qué Ferriol sabría ese secreto? Igual hace muchos años... ¿Por qué alguien de la familia se lo podría haber contado? Era el marido, se suponía que Beatriz le había contado a Ferriol. Por eso digo, la única manera que Ferriol es que se lo puede ser alguien de la familia. Supuesto, la no posibilidad que tenía Beatriz de ser mamá. Dicen que en realidad era él el que no podía. Era él, era él. Que ella se hizo un montón de tratamientos. En aquella época... Ah, que la imposibilidad era de Ferriol. Claro, en aquella época en general se tiraba todo sobre la mujer y eran los análisis de la mujer y el hombre pocas veces se prestaba a un análisis de fertilidad. Igual esta escena es de hace muchos años porque no estaban ni siquiera las chicas. No estaban las chicas y estaban los padres. Sí estaban los padres. ¿Quién sería el padre de este muchacho? No, el primer marido de la primera pareja de Beatriz. Bueno, se sabe, se conoce el nombre, el apellido. ¿Por qué no lo va a buscar y se hace un análisis con el padre? No, no, no. Esto fue previo a una Beatriz famosa. Beatriz no era conocida. Ella llevaba a Mendoza supuestamente con este señor. Exacto. Aparentemente el bebé, si nació, si esto es real, habría nacido en San Juan o por ahí. Y después viene ella. Nadie la conocía. La mamá de Beatriz lo creyó los padres. Según lo que cuenta Guillermo, hay que decir una historia que no tiene... Es difícil, porque la verdad que si vos te vas a agarrar, vi una cena que pasó hace 25 años y después vos no te llamó la atención durante todo ese tiempo. Obviamente que el derecho a la identidad de las personas es absolutamente irrenunciable y es uno de los principales derechos de la vida de cualquiera. Pero déjennos, o por lo menos a mí, dudar de toda esta historia. Habría que hablar con Ferriols, ¿no? Y que cuente. ¿Qué sabía? Están los cabos sueltos. Demasiado, Rodri, demasiado para mí. Pero no es un chiste para hacer, no es un chiste para hacer decir, ¡ay, sí, sospecha, Beatriz! No, 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 seguro que no es un chiste. ¿Por qué lo dijo? Capaz que él crees fervientemente... No, pero él se quedó enganchado, por lo que escucho, ¿no?, de su testimonio. Él se queda enganchado con lo que pasó en esa cena. Más allá de que, tal vez no es que después de esa cena, hasta el día de hoy, nunca más se preguntó nada. No, creo que se lo preguntó toda su vida. Y que recién ahora... Sí, pero qué raro que no se lo preguntó a Beatriz. Pero yo digo Ferriol. No, porque a veces no, 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 no. Son temas bastante sensibles y dedicados. Y él está muy mimetizado con Beatriz y ha dejado su corte de pelo, sus rulos, característicos. Está muy mimetizado con Beatriz y con esta verdad a la que quiere llegar hasta con el parecido físico, ¿no? Más allá de que después un ADN deberá demostrar si eso realmente se trata de un tema de filiación o no. Yo me quedé pensando una cosa. ¿Y se debe poder, ¿no?, diferenciar entre un hermano y un hijo en un ADN? Porque comparten la misma sangre. Sí, pero porcentaje diferente. Eso también, por un ADN, sí, obviamente, familia es familia. A margen de todos estos cabos sueltos. Entiendo que la duda de él es real, por lo que decíamos el otro día, acá no hay una herencia. En otros casos decimos, bueno, están peleando por una herencia. Acá solamente quiere saber si es hijo de... Y el daño que hace la... Perdón, y ya te dejo que no lo estamos dejando en la matemática. No, el daño que hace la mentira, ¿no? Esto es importante remarcarlo y sobre todo para las personas que están del otro lado y quizá hoy tienen un secreto o una mentira instalada en su familia. Es tremendo el daño que se hace. Y te diría que es prácticamente irreparable, incluso si... Sí, a la gente del entorno están muy enojados. Estaba hablando con amigas de Beatriz y dicen que es un mamarracho lo que está diciendo esta persona. Es decir, hay allegados a Beatriz Salomón que directamente esto no les gusta. Recién me escribieron y me decían, sale a hablar ahora, fallecida Beatriz. Y las hijas que ella considera que realmente son o fueron las personas que estuviera acompañando a Beatriz en su peor momento, están muy enojadas. Pero Mati, ¿por qué le haría daño a su hermana? ¿Por qué le haría daño a la memoria de su hermana? La está haciendo quedar mal a Beatriz Salomón. Sí, queda mal. ¿Por qué le haría ese daño? ¿Por qué si él la quería en vida? Lo dijo recién cuando veía a Adriana Yanota. Igual ellos han tenido desencuentros con los hermanos. Beatriz ha tenido ir a sin vueltas. Pero digo, ¿por qué Mati él querría ahora dejar ir a contar esto si él no estuviera convencido de lo que dice? Más allá de que sea cierto, no. Pero, ¿qué busca? ¿Dónde viviste, joven? ¿Jama? No, perdón. El reclamo de la propiedad lo puede reclamar él también, ¿eh? Pero no hay propiedades. Bueno, pero puede reclamar un bienestar en cierto modo. Puede apuntar algo. Vamos a ver a Piazza, que ha sido confidente toda la vida de Beatriz. Y dice, me contó todo en su vida. Esto no, no me lo contó, nunca me lo dijo. Y le llama la atención. A ver. Roberto, gracias por recibirnos acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, 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 bien. Y asombrado con esta noticia que me enteré hoy de mi querida, amada, amiga, hermana de la turca Salomón, que no la dejan en paz. Debe estar rogando, déjeme tranquila, por favor. Pero bueno. ¿Qué te pareció escuchar a Guillermo decir que es el hijo ahora? Me asombró. No sé, no sé, no sé qué pensar. Bueno, la justicia lo dictaminará. Hay por qué, el por qué y el para qué, ¿no? Cuando escuchás que, bueno, que quieren exhumar su cuerpo, me imagino que como amigo te debe remover un montón y te debes preguntar por qué, porque, bueno, como dijiste al comienzo, ¿por qué no la dejan en paz? Y es feo, porque para mí que saquen de la tumba a la turca, Beatriz, que la saquen, que hagan un ADN, es una cosa como cuasi tenebrosa, no voy a decir diabólica, pero no tiene nada que ver, tenebrosa, ¿no? Y aparte me pregunto el por qué. Yo no voy a hablar con nadie de la familia de esto, porque esto para mí es un tema que, para mí la turca está viva. Entonces todo esto es como que no se lo merece la turca. No sé por qué se hace esto. Ahora, sí, yo a Guillermo lo conocí hace mucho también, a toda la familia, lo conocí en los cumpleaños y demás. Yo no soy amigo de ellos, soy conocido, pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no? Yo prefiero quedarme con lo bueno. La turca no está, no está para hablar ni decir nada. Yo hay miles de cosas que la turca me contó que yo jamás voy a decir, jamás, jamás. Hoy yo se lo prometí. Pero de esto específicamente no te puedo asegurar por mi madre de que yo no estaba enterado, pero ni siquiera un atisbo de un... nada. ¿Crees que hay un interés detrás, interés quizás monetario, económico? ¿O por qué decidí hacer esto ahora? No tengo idea, ya te digo, me parece muy raro. Siempre la turca habló de mi hermano Guillermo. En una época él cantaba también y lo apoyó, lo trató de ayudar. ¿Qué interés puede haber atrás de todo esto? La turca dejó el piso donde viven las niñas y después no lo... Creo yo que no tenía más nada, por lo menos lo que me decía ella no tenía más nada. Ella vivía en esa casa que era de ella. El Mercedes Benz lo vendió, sus joyas las vendió, sus tapos de piel, vendió todo. No entiendo nada, la verdad, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. No sé por qué carajo no la dejan en paz, en su tumba, tranquila. Y me duele, me duele mucho todo esto. Si el hermano necesita su identidad, bueno, ya está puesto, que los jueces dirán lo que tienen que hacer. Yo no soy de la familia, no tengo por qué meterme, pero como amigo, cercanísimo, te puedo decir que a mí me duele. No entiende, Roberto, y bueno, le pasa a muchos, ¿no? No termina de cerrar esta historia. El hermano, hermano, supuesto hijo de Beatriz, hace posteos, lanza una carrera musical, en algunos le pone mi hermana, no se entiende exactamente qué es lo que estaba queriendo mostrar, o bueno, este andar errático mientras espera, bueno, una resolución judicial que le permite acceder a un ADN. Ay, es una movida de prensa de muy mal gusto sería, ¿no? Porque estamos contando esto de la carrera musical. ¿Sabés qué yo pensaría más en una movida de prensa si no fuera alguien vinculado a la familia de Beatriz? Pero al ser su hermano, vivió toda la vida con Beatriz como hermana. Digamos, ¿qué necesidad tendría ahora? Ah, ¿ves que era? Ah, este. Los pueblos inolvidables, dice, mis comienzos como cantantes junto a mi bella hermana Beatriz. Claro. ¿Y cómo pone mi bella hermana Beatriz? Ahí estuve... Ah, ¿ves? Yo me acordaba a este muchacho. Claro, fue lo de Susana, me acuerdo, tenía uno que era bailarín. Ahí estuve explicando el tema de la casa, a ver si hay una propiedad en juego o no. No, la casa donde vivían Betina y Noelia era propiedad de Beatriz. Las niñas. Claro. Con lo cual, en caso de que él fuera también hijo, tendría un porcentaje de esa casa. Claro, obviamente. Porque en un momento, cuando fue el tema de Ferriol, la denuncia de Betina y demás, el otro hermano, Daniel, había dicho que ellos de ninguna manera se iban a ir a esa casa, que esa casa era propiedad exclusiva de Beatriz. Estaba viendo para ver si podía llegar a haber algún interés económico. Claro, porque las chicas vivieron en algún momento con Daniel y con su mujer. Claro. Vivieron en algún momento, tuvieron un momento de transición, también de vivir con su tío y su tía política, obviamente. Y Guillermo, insisto, era evidentemente el que estaba más cerca de Beatriz en la parte artística. Después, durante muchos años, hubo un cono de silencio y de sombra. Pero digo, yo pensaría, tal vez, tratando de ser bien pensado, si fuera una persona ajena que de pronto aparece... ¿Qué te cambia eso, Aire? No entiendo. No, si vos sos tu hermano, es distinto el sentimiento. Que venga uno de afuera y diga, sí, soy hijo de Beatriz. Como la hermana de Carmen. Bueno, puede ser un hermano. ¿La hermana de Carmen lo hace menos destemplado, que sea una persona extraña? No, no, digo... No, que la hermana de Carmen... Porque es la hermana... Claro, no era nadie la hermana de Carmen. Claro, eso. Era una mujer de afuera que había venido a decir, soy la hermana de Carmen. ¿Cuántas familias vos conociste en el barrio, en tu familia, en tu tía, tu madre, tus abuelas? Historias de que fulano, dicen que no es el hijo, es el hermano. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Eso... Cantidad de veces. Eso está clarísimo. Lo que digo yo es que pensar que alguien que durante 40 años, 50 años, se crió como tu hermano, de pronto ahora quiera hacerle mal a ella, a la memoria de ella, diciendo, no, 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 era mi hermana. Creo que tal vez, dentro de su cabeza, él debe creer que hay algo... Es que está convencido, claro. Está convencido. Bueno, esa puede ser... Ese es el punto, Adri. Porque la gente también dice, si él quiere el ADN, también le vamos a reclamarle pericias psicológicas a este hombre. ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? Bueno, si te digo el nombre... Ah, un contacto, una fuente. Es un amigo muy fuerte de Beatriz. ¿Qué quieren pedir pericias psicológicas? Y bueno, porque hay toda una gente, un entorno de Beatriz que está en contra. Pero después hay una amiga que no es tan conocida, Lulian, que es una amiga de muchos años de Beatriz, que estuvo con ella en su lecho también, pero que no es tan mediática, que apoya la teoría y hasta quiso cortarle un mechón de pelo a Beatriz para hacer el ADN en vida. ¿Y por qué no lo hizo? Vamos a ver, que lo cuente en la nota, por favor. ¿Cómo estás con las últimas noticias que salieron sobre Beatriz Salomón? Bueno, por un lado estoy un poco nerviosa, pero al mismo tiempo contenta, porque quiero que Guillermo sepa de su identidad, sepa la verdad. Porque él hace un tiempo que viene con ganas de saberlo y bueno, este es el momento. ¿Vos como amiga de ella ya lo sabías? Sí, lo sabía, pero muy poco tiempo antes de morirse. ¿Cómo fue ese momento que te lo contó? No, él no me lo contó. No, ella, ella te lo contó. Nunca. ¿Nunca te lo contó? No, ella nunca. ¿Y vos cómo te enteraste? Una llamada telefónica de una persona que tiene que ver con la familia. ¿Lo pudiste hablar con ella o no tuviste nunca lugar? No, lo hablé con Guillermo directamente y tratamos con Marcela Ortiz, que también es amiga mía, en el Fernández, sacarle un mechoncito de pelo a Beatriz para hacer el ADN. Y no sé qué pasó, Guillermo, estábamos todos entusiasmados, hasta llevamos una tijera y él al final nos animó, no sé qué le pasó. ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque si eran tan amigas y la conocían. Un poco dolida, un poco dolida. Porque me contó otras internas de las familias, de necesidades, de cosas, cuando era niña. Pero ese tema nunca lo tocó. ¿Y Ferriolz cómo fue que lo manejó? Y bueno, Alberto medio como que ya estaba ahí y además porque cómo lo comprobás. Si él habló con la familia y nadie le contestó nada, ¿cómo lo manejas? ¿Y por qué Beatriz nunca quiso decir que era su hijo sino su hermano? Bueno, yo creo que ella lo tuvo, si es que ella es realmente la madre, lo tuvo de muy joven y capaz que ni sabía la responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Y después, bueno, se hizo estrella y creo que no era el momento como para decir, tengo un hijo, no sé, dar explicaciones. ¿Ella lo quería a él? No mucho. ¿Por su sexualidad o por...? Sí, sí, por eso. ¿No lo podía aceptar? No. Había una parte de Guillermo que ella quería, amaba. Y había otra parte que lo odiaba. Revelador. Ah, una amiga, ¿eh? Con esas dudas. Que lo odiaba porque por su sexualidad. Era una mujer abierta. Es rarísimo. Una mujer que estaba rodeada de gente... Incluso con él, lo dice en lo de Susana, incluso con él. Me parece que es muy difícil de creer esto porque además íntimos amigos de Beatriz, como es el caso de Roberto, con su pareja Walter, que la acompañaron hasta último momento, digamos, que ella tenga un problema con la sexualidad de la mujer. No, tenía un problema con su hermano, seguramente. Porque era el hermano, decís. Si pasaba algo, tal vez... Igual es raro, chicos, que te caigan con una tijera, querer cortarle un mechón de pelo, sin avisarle. Si a Beatriz le decís, yo creo que ella hubiera dado su pelo. ¿Cómo le vas a estar cortando filas? A ver si le decía para... Y menos mal, chicos. No, pero eso que vos decís, Pauli, digamos, tiene sentido común, teniendo en cuenta, digamos, que vos estás frente a una situación en la que la verdad está planteada, pero acá no está planteada, la verdad. Entonces, imagínate que en ese momento... No me puede chorear el pelo. Pero en esa situación... No, lo tenés que hacer de manera transestina, chicos. No, para decir esto, si ella teóricamente, si ella teóricamente le mintió a alguien, que era su hijo, que era su hijo, mirá si te va a dar el pelo. Bueno, pero por lo menos que se lo pregunten, no pueden decir que erusa con una amiga. Pero ¿cómo le vas a preguntar a alguien que te mintió toda tu vida y vas a creer que encima te va a decir la verdad? ¿Va a acceder a algo? Bueno, yo lo hubiera intentado. Eso no tiene valor legal. Eso lo hacen para sacarse la duda y en tal caso ver si... Claro. Un estudio privado. No pasa que eso, si no está judicializado de manera privada, es carísimo. Sí, es carísimo. Lilian y Marcela Ortiz tenían dinero como para costear eso. No, Lilian, Lilian y Graciela Ortiz. No, Lilian dijo... No, Lilian y Graciela Ortiz. Lilian. Ah, Lilian es al final. Pero acá la pieza clave, para mí, Ferriol la pieza clave porque es el que en esa comida pone esta duda y dice que es la madre, que es la hija y no sé qué. Y a partir de ahí, esta catarata descanza. No, Marcela Ortiz. Marcela Ortiz. Marcela Ortiz, no Graciela Ortiz. Sí, pero no. Yo ya estoy hablando de... No, no, no. Ferriol para mí es la pieza clave que tiene que dar respuesta de por qué es el chiste de mal gusto. El tema es así, el tema es lo que estamos tratando de dilucidar, es Marcela Ortiz y esta amiga que acabamos de conocer recién, por lo menos nosotros, deciden entrar en la habitación cuando Beatriz estaba internada y cortarle un millón de pelo para hacer un ADN. Digo yo, entiendo que sean muy amigas y todo esto ya, la verdad es que un estudio de eso, de genética, son carísimos. Por eso cuando se judicializan es distinto porque va todo en un proceso judicial. Si vos querés hacer un ADN privado, calculo que todavía es más difícil porque una cosa es que te saquen sangre o saliva y otra cosa es de un pelo. No creo que hayan pensado tanto. ¿Por qué? Claro, ¿por qué van a costear eso? Además, vía judicial tiene que haber mucha prueba, indicios de que eso pueda realmente... No es que yo voy y pido un ADN con cualquiera y no se puede. No, tenés que tener fundamentos. Sí, aparte tendría que haber ido él y bueno. Acá estoy preguntando en Google, ¿cuánto va a un ADN privado? Bien, bien, ¿qué te dice? Bueno, té genético puede estar entre 99.900 pesos, 200.000 pesos. Y aparte la urgencia, tal vez también con la velocidad que lo puedas llegar a tener. ¿Cuánto cuesta la prueba de ADN? No es tan fácil y aparte, insisto, siendo hermanos debe haber un paso más que desconozco. Acá dan cuotas. En la filiación está por la hermandad. Claro, diferenciar que son hermanos o son hijos. Yo creo que tiene que ver con un porcentaje, no soy... El eterno caso de Carlitos Junior con su hija Antonella. Che, me llama la atención cómo se promociona el ADN. No dudes más, descubre la verdad sobre la paternidad con nuestras pruebas rápidas, precisas y 100% confiables. Estamos para ayudarte. ¿Qué dicen nuestras pruebas estadísticas? Tres de cada diez pruebas de paternidad realizadas en nuestro laboratorio reportan resultados negativos. Tres de cada diez. Ahí son las que hace masocos. ¿Cuánto cuesta una prueba de paternidad? ADN. ¿Nos esforzamos por ofrecerte pruebas de paternidad accesibles? Claro. Ofrecemos descuentos y promociones. Pero no, Rivo, acá siempre estamos hablando de un padre. ¿Qué es eso que hay que tener en la mallenita del sur? Pero a ver, estamos hablando de un padre que quizás no conocía que tenía un hijo o que tiene un hijo y no sabe si realmente es de él. Pero que una madre niegue a su hijo es más raro. Claro, pues lo llevas en tu vientre. Claro. Básico. Igual, nuestro productor nos está pasando de kit que se lleva a tu casa. Yo creo que calculo que el del pelo, chico, no es tan fácil. No, no es. Es una gotita arriba del pelo. Esos deben ser el de sangre de saliva que deben ser mucho más sencillos. Analizar el pelo de una persona o las uñas para tratar de detectar el ADN debe ser... La tecnología avanzó. Claro. Estás en tu casa, lo mandás al laboratorio y en 48 horas tenés el resultado por entre 8.000 y 100.000 pesos. ¿El del pelo también? No, y aparte, en el caso de Beatriz, decían que por el tratamiento que ella hacía por su problema oncológico, más todas las cinturas, ese pelo no daría un resultado... Vuelvo a algo que digo, diferenciar entre hermano y padre no debe ser tan fácil. Insisto, por eso digo, el tema de Carlos Menem con su hija Antonella, que algunos se han dicho que no era hija de Carlos, sino que era hijo. Claro, de un tío. Entonces, por eso tenían el... Es lo que la familia Menem ha sostenido toda la vida. Bueno, también sabemos que los ADN, como todo proceso judicial, se pueden corromper. Obvio. Todos los procesos judiciales se pueden corromper. Por eso está bueno hacerlo más allá de que obviamente es costoso hacerlo en privado, porque tener el resultado de privado te ayuda a acelerar la parte judicial. Igual cualquier mujer que pasa por un embarazo, vos le haces un estudio, los médicos que saben, por supuesto, y saben que hubo un embarazo en ese cuerpo. Ah, si hubiera sabido, claro, si no hubiera tenido... Bueno, la verdad que es un misterio que, bueno, que veremos cómo sigue. Hemos tenido un abanico de amigos de Beatriz. De Beatriz, sí, muy buena la producción que hizo todas las voces. Esta última es la única que dice, sí, sabíamos y entrábamos con la tijerita para tratar de cortarle. La palabra que más, obviamente, que uno quisiera escuchar es la de las niñas, tanto Betina como Noelia. Un supuesto tío, hermanos. Y el otro, el Daniel. El otro hermano. El otro hermano, a ver qué onda. Bueno, seguiremos con el tema porque la verdad que es un misterio que la memoria de Beatriz no merece. Pero también, bueno, también una persona merece saber sobre su filiación, en caso de que tenga dudas, ¿no? De sus verdaderos padres. Hacemos un corte muy breve. Ah, bueno. No, vamos a hacer un corte muy breve. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo el tema de Alfa. Sí, tenemos todo el tema Alfa versus Cata, Cata versus Alfa. El primerío contra el delegadismo. Tremendo, viejo choto. Y nota con Alicia Barbasola. Y no te olvides que viene en vivo. ¿Quién viene? Benjamín Vicuña, a la mañana de sus. ¡Acajate! Ya volvemos con más socios. No te vayas, quédate ahí. Arriba los socios de este que está aquí. Esta noche, alguien gana los 3 millones de pesos. Además, alguien va por el departamento. Muchas gracias, Buenos Aires Bakery. Desayunos, brunch, meriendas, arroba. Buenos Aires en Bakery. Más de 200 productos dulces y salados. Ve a punto Bakery oficial. Todo delicioso. Riquísimo. Bueno, somos los socios del espectáculo. Y acá estamos empezando una nueva semana. Una semana inhóspita la mañana. Atípica. Un poco así como disperso el clima, como nosotros. Me pareció. Sí. Pero te voy a decir una cosa. A ver, ¿a dónde ibas? Me quedé pensando en Marta Susana a un lado. Aquella mujer que dijo que era hija de Perón. Claro. Y que el ADN le dio negativo. Negativo. Y uno la veía y era la cara de Perón. Era Perón con peluca. Pero no... Era negativo. Ella murió sabiéndose hija de Perón y sin embargo la justicia no le dio la derecha. O creyéndose hija. Sí, bueno, sabiéndose. La hija de Sandro. ¿Quién es hija de Perón? Sandra. La hija de Sandro también. Escándalo. Ella cree, está convencida que es la hija y que es la hija. Y es otra que es igual a Sandro. Igual. Pero también ella duda sobre el ADN que se hizo por la contaminación de las muestras. Recordemos que Sandro también había sido... La guerra con Olga. Es un tema muy delicado el ADN. De hecho la identidad. Pero bueno. Hay alguien que me escribía en el Instagram y que me decía, es el bulbo del pelo lo que se usa por la contaminación. Claro. Viste que yo te lo dije. No, no es fácil. Por eso el pelo tenés que arrancar de raíz. Si se corta la punta, no sirve. Porque no sirve la punta, el pelo no sirve. Lo que sirve es la raíz, exacto. Bueno, seguiremos con el tema, obviamente. Viví la mejor experiencia y divertite con Betson. ¿Sabías que Betson tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Por eso es el sitio de apuestas, de casino y online más divertido de todos. Disfrutá de la más amplia cantidad de slots y juegos de casino y de todos los eventos deportivos. Con el mundo, con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. No lo dudes, juega responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Bueno, nos vamos a meter en el quilombo de Alfa y Cata y su novio. La verdad que tremenda esta guerra de estos participantes del reality que salidos de la casa generan más contenidos a veces que los que han generado en la misma casa. Bueno, porque es el gran desafío que tienen por delante, generar quilombos para seguir vigentes. Cuando estaban en la casa, bueno, tenían la repercusión. Ahora tienen que ver, bueno, con quién se agarra. En este caso, una guerra con el viejo participante. No le digas viejo. No. No le digas viejo a Alfa. Antiguo participante. Alfa. La versión anterior. Alquien ellos sí le llaman viejo despectivamente. Cuando digo ellos, porque ella está de novia con Joel. Está de novia con Joel. Y aparte, ellos trabajaban en uno de esos streaming que reunía a participantes del GH. Entonces, bueno, parece que ahí la relación no era la mejor entre ellos. Bueno, hablamos con Cata, que primero nos saluda porque nos ama, dice. Nos ama, te amamos, Cata. Amas todo. ¿No es falsa esa Cata? Alguien que me quiere. Amas todo. Es falsa. Es falsa, Cata. ¿Por qué? Es falsa. Por favor. Porque ama todos los programas de espectáculo. Está bien. No, es falsa. Lo bien que se sabe por socio. Que se juegue por socio. Sabe que tiene que estar bien porque es... Sordo y da difusión. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no. Él no fue. Hablando de cosas por los bajos. Porque después todos esos comentarios por los bajos nos traen problemas graves. Sí, vos. Graves nos traen. Problemas graves nos traen. Esta vez no. Entonces, Cata, a Catita, dale. Bueno, ¿cómo estás, Cata? Hola, hola, Adrián. Hola, Lucich. Los amo. Los vi siempre. Primera nota que te hago yo. No sé si ya te hicieron en el programa. Creo que no. Nunca, nunca. Los amo. Vos los miró siempre, literalmente. Cuando estaban en intrusos ahora siempre. ¿Cómo viene tu año? ¿Pos, GH? ¿Estás con mucho trabajo? Bueno, ¿estás para el streaming? Estoy, bueno, estaba o estoy, no sé, en Cepicó con Treseguet. ¿Por qué decías estaba o estoy? Y porque pasaban cosas con Alfa. Bueno, ya saben, Alfa es un tipo desagradable, así que preferí correrme por un tiempo de ese stream. ¿Lo escuchaste hablar hace poquito lo que dijo en la nota? Sí, sí, sí. Siempre lo mismo. Siempre es un machista, asqueroso de mí, como siempre. ¿Les extraña? No, yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, nada más que no todos lo dicen. Viste que dijo que él no quería hablar de usted porque no les quería dar identidad, porque les daba cámara. Pero, ¿quién es él? O sea, él salió de gran hermano igual que nosotros. Se pide, pide, pide sillas en canales para que se sentase. Así que, Alfa, dale. Es un viejo nefasto, perdón. Y no tiene nada que verle edad. Puede tener 20 o 50 o 80 que sigue siendo un viejo de mi regual. Perdón. Sé que es desubicado lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Bueno, él dijo que él no se manejaba con gente que hablaba porque, viste que vos decís que era viejo relículo. Ay, lo que le dijo a Coti, dale, Cotita, los 10 centímetros de circunferencia, dale. Alejame, nadie se olvida. Ni olvido ni perdón, Alfa. Y ponete la bandana que la pelada me da asco. ¿Qué te parece el hecho de que algunos artistas critiquen a ex participantes de realities o, entre comillas, mediáticos, porque estén encabezando, por ejemplo, como Virginia en Calle Corrientes? Yo estoy recontra feliz por Vir. Creo que es verdad que hay mucha gente que se preparó un montón. Vir igual se preparó un montón, porque estuvo 15 años haciendo stand-up. Creo que todos podemos tener la oportunidad. Y si se nos da hacer un stream, una obra, lo que sea, entiendo la postura de los artistas, que es muy difícil, que está todo muy difícil. Pero, a ver, también estar en un reality no es fácil, no se piensa que es ir a tomar sol y nada más. Es muy difícil, afecta un montón. Es muy difícil estar viviendo encerrado, uno lo elige. Pero son distintas formas de llegar también y creo que el que no le gusta, que lo soporte. Por último, ¿cómo manejás vos en lo personal, quizás, las críticas en redes, tener tanta exposición? Las redes no me molestan, me molesta cuando se habla gente que, por ejemplo, conozco. Por ejemplo, el pelotudo alfa. Esas cosas sí me molestan. Después lo demás, las redes, va a ser algo que, cuanto más hablen, mejor. Hablen bien, hablen mal, me da lo mismo. Pero creo que hay un cierto límite en el sentido de... La gente, más que nada, que me conoce. O sea, si ponele... Me critica, no sé, Lucis, yo para allá es... Y ahí no los conozco, pero me dolería un poco porque yo los amo. Entonces, como, ay, pero si me critica, no sé, María Marta, que me está viendo desde su casa, ¿y qué le voy a decir? Capaz que quiere estar en el gran hermano, en la idea, que se note, qué sé yo. Ah, che, no, no, te queremos. Sí, te queremos. No, ¿cómo va a decir? Acá decías, nosotros, nos ve todos los días. Pero esperá, vamos a decir algo malo. No, igual lo que está diciendo es lógico. Las redes sociales, en muchos lados, son anónimas. Hay muchos... Entonces, eso que no es que... Eso no le duele. Le duele que, aparentemente, con Alfa, que era un compañero de trabajo, la critique. Igual, estás bocona, estás bocota, bocasa. Está tremenda. Todas pestes, cosas con culto, permanentes contra Alfa. Por eso, ustedes dos no lo pueden criticar porque ella los ama, pero como a mí no me ama, digo, me llama mucho la atención. La mujer es plateada, por favor, acción. Perdón, de una chica tan joven, que esté tan poco deconstruida, que ataque a una persona por la edad o por un aspecto físico como es la pelada. Si tenés argumentos y realmente algo te está afectando de lo que dice Alfa, que sabemos que es machista, que también tiene un pensamiento un poco reprogrado, decí eso, no lo ataques por el físico. Es el ejemplo puntual. Pero no tiene mucha herramienta, tampoco le pidamos... Tal cual. Pero esa no es la herramienta. Con todo el amor a Cata se llama, ¿no? Sí, sí. Con todo el amor a Cata, pero se nota que tampoco es que tiene todas las luces puestas. No, no es un arbolito de Navidad. Pauli, el miércoles viene con nosotros. Te quiero, te queremos que venga. Te quiero a mí. Te quiero a mí, pero claro, Nancy te está pidiendo mucho. Está muy cremorena. Bueno, pero también criticaba a Isabel, la mujer que vino acá la otra vez. Qué mujer, ¿eh? Qué mujer, qué elegancia, qué años de experiencia. Y lo que decía Cata era lo siguiente. Cómo te tira la veterana, ¿eh? Me encanta la experiencia, la trayectoria. La cuestión es que Cata también tiene un problema con eso. Y con este hombre, con Alfa, es por furia. Porque Alfa entró a defender a furia y ahí comienza el conflicto también. Bueno, a mí Joel. Joel es el... El novio que también va a venir. El novio. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? Rodri, Rodri. Qué bien. Vamos a ver a Joel qué opina. Qué opina de todo esto. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo tranquilo. En tu caso, ¿cómo continúa tu año? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿O qué propuestas te llegaron? Mirá, por ahora, la verdad es que no sé bien para dónde voy a encarar yo. Creo que estoy aprovechando este momento para bajar un poco de toda la intensidad que fuera en hermano. Estoy un poco más tranquilo porque fueron meses muy duros para mi psicología, si querés. Cuando decís que te costaron estos meses, ¿qué fue? Quizás el encierro o el post-reality, el hecho de que quizás, bueno, la exposición. ¿Qué fue lo que te costó en cuanto a la salud mental? No, lo más groso es siempre el post-reality porque te encontrás con un montón de cosas que por ahí no esperabas, que no sé si estás tan preparado. Mucha gente opinando de uno. O sea, eso, acostumbrarse a eso, a también el hate, ¿viste? Que a la gente a veces le tiran hate por nada, o sea, por cosas que no tienen sentido. Alfa, ¿cómo quedaron las cosas? Bueno, no sé si lo escuchaste hablar en la última nota que le hicimos, que dijo que no quería hablar de usted porque no les quería dar entidad ni a vos ni a Cata. No, yo creo que es lo que está buscando justamente que hablen de él, porque es lo único. O sea, a él se la pasa hablando más de todo el mundo para que esa persona responda y tener un poquito más de cámara. Bueno, Alfa, bueno, también se metió con mi profesión, yo soy tripulante de cabina, es una profesión hermosa. A mí me gustaría saber qué es lo que él está haciendo porque hace un año salió el hermano y la verdad que una profesión a él no le conozco, no sé qué es lo que hace de su vida, no sé a qué se dedica. No entiendo, no sé cuál es su trabajo en los medios porque realmente me avergüenza que tenga un minuto al aire una persona tan desagradable como él. Él respondió a tu tuit que habías puesto que se preocupara por las chicas de 20 con las que él estaba. Él dijo que no tenía problema en decir que él estaba con chicas de 20 o de 30. Dijo que vos te preocupes por cuidar a Cata porque todos la estaban mirando, porque todos la veían. Me parece que Alfa, en vez de preocuparte por qué es lo que hace Catalina con su cuerpo, preocupate vos qué es lo que haces hablando mal de todo el mundo. La verdad que das vergüenza ajena. Estás enojado. Sí, es que me enoja a la gente así, la verdad. No me gusta para nada la gente que es como él. Se cayó a la fiesta. Y es así, Alfa en un momento entró. Entró por la pulqueza. Ese crossover me... Exacto. Entonces ahí todos ellos convivieron. Por eso te digo, porque Catalina y Joel son de esta edición y Alfa es de la edición de él. Coincidieron ahí. Ah, entonces en algún momento... Se pelearon a él. Entró a defender a Furia y Furia, bueno, era la enemiga de todo. Está enojado, Joel, está enojado. Pero que es el trado. Sí, pero igual medido, medido. Medido, medido. Me gusta la pareja porque me parece que él la balancea. Él la baja. Él la baja. Buen complemento para la chica. Porque ella es joven, alocada, fresca. Ella es más despilfarrante. Ahora se llama fresco. Ahí está Joel presentado al... Hola, Joel. Bienvenido a todo el espectáculo. Va a venir, si Dios quiere, no sé mal. ¿Tiene un luquete algún ex novio tuyo, Rodri? En estilete. Que por favor, te cannes. No le vas a acordar. No le vas a acordar. No le vas a tomar igual de acordarme. Pero bonito chico, sí. En el reality estaba vinculado también con Emma Beach. Estaba vinculado... Él, él, él. Él jugaba a dos puntas. Pero él, él es abiertamente heterosexual o abiertamente bisexual. Me parece que es bisexual por lo que planteaba en el reality. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no sé, porque yo en su momento le tiraba fueguitos en él. Este no es flexible. Ah, ¿te tiraba fueguitos? Yo le tiraba. Ah. Y el pi venido. Ponete que es el... Rok, blok, 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 blok. Es el bombero, él, el... Un fuerte. Bueno, Rodri es pirotécnico. Él entra a Cata y a Alfa. Piromanía. Ponele algo así. Podría ser él. Como para resumir un poco el tema. Bueno, seguiremos con estos chicos porque esta semana los vamos a recibir a que se splashen largamente aquí en el programa. Bueno, Alicia Barbasola. Otra. Qué mañana, ¿eh? Bajamos todo de la estrella. Todo lo que te hace va bajando. Y notas que no salieron, que están buenísimas, que ya vamos a ver. No, chicos. El de programa de hoy es buenísimo, pero el de mañana es una locura. Mañana. Bueno. No, mañana. Pero no se anticipa. Hoy la estoy pasando espectacular. Interesante. No, 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 pero tenemos... No se lo pierdan. Bueno. Alicia Barbasola, ella no quiere acusar de violencia a... Andrés. Andrés. Andrés Nara, que tuvo, por supuesto, el episodio de... El episodio con ella muy violento que ellos niegan, pero al mismo tiempo tiene una perimetral. Sí, claro. Por tres meses. Y entonces, ¿cómo hacen si quieren estar juntos, pero hay una denuncia? Porque, bueno, no pueden. Que no la hicieron, tienen un fiscal de oficio. No pueden. El tema es así. Ella volvió al domicilio, que es la casa de Andrés, donde vivían juntos. Él se tuvo que ir a la casa de un amigo, profesoriamente. Yo les pregunté si podíamos verlo juntos. Me dicen, no, tenemos tres meses que no nos podemos juntar. Les va a ser bien, les va a ser bien. Ella, de hecho, ahora está buscando alquilar algún departamento para poder dejar la casa que es de Andrés y que él pueda volver a su casa. ¿Y eso lo solventa él o ella se... Y no sabría de... 180 días, dice, me dice Paula por lo bajo. Son 180 días, ¿no? Son seis meses, chicos. No, tres meses, me dijo ella. Aquí subió Orbasola, último momento. Ah, mirá, está bien. Último momento. Estoy buscando un departamento en Cañitas o Palermo. Si es dueño directo, mejor. Así ahorra la comisión. La comisión. Igual la comisión ahora la paga el dueño, no te hagas problema. Ahora la comisión, no la pagan más el dueño, la paga el propietario. No sabía eso. Ah, les paga la comisión. Que no dejen que las inmobiliarias los caguen. Ah, mirá qué bien. A veces te dicen, le tenés que pagar, te hacen la licita, te dicen comisión. Es candapro. Comisión, él paga el dueño. Ah, no paga los dos. Ah, muy bien. Vos tenés que pagar depósito, un mes de depósito, un mes de garantía, si te lo piden, que es el mes de depósito, quiero decir, el mes adelantado. Sí, el mes adelantado. Con dos meses vos entrás. Ah, muy bien. Ah, está bien. Está bien. Claro que se dividía, mitad, mitad. Dice que hay más propuestas de alquiler. Sigue siendo caro, pero por lo menos se ha dado. Bueno, en definitiva. Está en la calle, Alicia. En definitiva, había confusión porque habían subido algunas imágenes juntas. Pero dice, no, no estamos juntos, no podemos, son imágenes viejas. Pero perdónenme, voy a hacer la voz del diablo. ¿Ustedes no creen que se encuentran escondidas? Pero olvidate. ¿Escondidas de la justicia? No, y si la justicia va a estar siguiendo la Alicia Barbasola. Se encuentran para afipar, seguro. Pero si ella no dice que no hace ninguna denuncia y nada, ¿por qué igualmente no lo hace? Porque por oficio de la justicia, actúa por oficio. No, porque, claro, justamente, como dice Mati, la justicia actuó por una denuncia de un anónimo, supuestamente, una vecina, o si fue la misma Alicia la que llamó, eso nunca lo vamos a saber. Pero encontró que había una escena complicada, encontró las amenazas y por las amenazas se pone esta perimetría. Dios no quiera que tengamos un episodio entre ellos dos que de repente vuelva a suceder una situación de violencia y estén juntos y los pesquen infragantes cuando no podían estar juntos por la perimetría. Después del corte, habla Alicia Barbasola. Hoy nos volvemos a encontrar en la tarde del 13. Muy grande, de flor, la conquista, acá en el 13. Ahora, ahora viene lo mejor, claro que sí, socios, terciera temporada. Ah, me viene lo mejor y ya está con nosotros, ya está en el canal, aquí en el estudio. En un minuto recibimos a Benjamín Vicuña, que nos encanta porque, ¿qué laburo que tiene? Qué bueno, estrena un reality, conduciéndolo. Estrena una miniserie, ficción. Está haciendo felicidades con el éxito de la Calle Corrientes. Y ahora, hoy ya vi la promo de Envidiosa Es, lo de Griselda. Está también en otra plataforma con Griselda que va a estrenar también esa ficción. Estrena una novia, también. Estrena una novia, tranquilos chicos, tranquilos con el tema de la novia. Despacito por las olé, despacito chicos. Despacito y por las piedras. Despacito, despacito, porque si no se... Bueno, pero Envidal está con nosotros. Bueno, muy bien, pero el tema de Alicia Barbasola. Alicia, Alicia. Sí, bueno, estábamos hablando de toda esta cuestión, este marañado legal, ¿no? Porque tienen una perimetral, pero siguen siendo pareja. Ella está buscando departamento, pero vive en la casa de él. Así que de todo esto nos habla Alicia Barbasola. Queremos saber cómo es tu situación actual. Vimos que subiste un video a las redes con Andrés. Sí, que un poco me mataron con ese video. Pero bueno, es un video de cuando yo lo conocí hace más o menos dos años. Y la verdad es que, viste, te agarran esos momentos que la verdad lo extrañaba. Y vi ese video y lo subí. ¿Lo volviste a ver? Un montón de cosas, que era el video del momento, que nos reíamos de todo. Y la verdad es que no. No, no, desde ese día no lo puedo ver por tres meses. ¿Por qué fue que cambiaste cuatro veces la declaración? No, bueno, porque no se decía por ahí exactamente. De hecho, cuando llegamos, cuando hicieron la denuncia a los vecinos que vienen acá, si dijimos que sí, habíamos discutido, es real que se fue de límites la discusión. Eso no está bueno, no tiene que volver a pasar ni a mí ni a nadie. Eso coincido. Pero la realidad es que había sido eso, una discusión que se fue de límites. Cuando vino la policía, le explicamos, dijeron, bueno, vengan a hacer un acta a la comisaría porque no se hace más en el domicilio. Fuimos a hacerla y ahí directamente quedó detenido. ¿No es cierto que él te apoyó el pie en la cabeza y te tuvo en el piso? No, 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 eso no. Sí tuvimos una discusión, se fue de límites, un forcejeo, pero que me pisó la cabeza, no. Y que la policía entró en ese momento, menos. ¿Él te empujó? Hubo una situación, yo ya la hice en la declaración, la verdad no tengo ganas como de entrar en detalles. Lo que sí te puedo decir es que no me puso un pie en la cabeza, esa situación no pasó, que la policía llegara en ese momento, no pasó. Nunca denuncié nada, porque no, lo tomé así, una discusión que se fue de límites, pero una discusión. ¿Por qué fue la discusión? ¿Cómo empezó? La discusión fue una sumatoria de cosas, pero uno de los temas fue una ex en cuestión que ahora salió a denunciar, que obviamente sufrió violencia. ¿Por qué? Porque se presentaban los programas diciendo que en diciembre pasado se había acostado con él, nosotros hace dos años estamos juntos, y porque seguía utilizando el apellido, cosa que él decía, no quiero que utilice mi apellido, pero seguía yendo a los programas diciendo que tenía relaciones, que yo era una cornuda, básicamente. A lo que yo le planteo, che, ¿por qué no? No lo aclarás. No, públicamente no, porque obviamente ella lo que quiere es cámara. Bueno, pero no públicamente, o sea, levantar un teléfono, che, mirá, no hables más esta boludez, porque no es real. No, pero es lo que quiere hablar conmigo. Bueno, está bien. Entonces, a lo que yo le dije, bueno, dejame dudar, tal vez sea por esto, o porque realmente pasó algo y tenés miedo que te presente una prueba. Esa fue la situación a la que él se enojó, pues se sintió juzgado. Básicamente fue esa la situación. Pero hoy te puedo decir, porque estoy en tiempo y espacio, que la violencia está mal siempre. Un grito, un empujón, siempre está mal. La violencia no se debe admitir ni permitir. Lo que sí considero es que si uno se da cuenta de que estuvo mal, puede trabajarlo. ¿Vos querés tener hijos con él? Sí, sí, ¿por qué no? Pero yo creo que primero tenemos que reencontrarnos después que pasen estos meses, hablar, tener una relación como hasta el momento, antes de esa discusión, una relación súper tranquila, sana. Y ver, ver, o sea, creo que vuelvo a eso, al hacer futurología, es vivir el momento y sanar las cosas que haya que sanar. Se hizo enamorada de él. Sí, sí, yo sé que él también de mí sigue siendo mi marido y sé lo que tenemos y tenemos un montón de circunstancias y cosas buenas y me ayudó en los peores momentos de mi vida, cuando perdí a mi hermano hace dos años, cuando en muchas cosas fue mi sostén y fue súper compañero y en muchos errores que yo tuve, él me ayudó a sanar y me acompañó sin juzgarme en ese momento. Una persona comete un error, se disculpa y se compromete a, obviamente, a remendarlo, a tratarlo. Y yo no soy de las personas por ahí que abandonan. A mí me parece una payasada todo este capítulo, Barbasola, Nara, denuncia, contradenuncia, al final no pasó nada, porque lo que, más allá del asunto mediático que a ellos les debe rendir, muchos de los programas también nos rinde, porque no vamos a decir que solamente para el lado de ellos, es que después cuando pasan las cosas en serio, cuando hay cantidad de mujeres que son golpeadas, que son asesinadas todos los días en la Argentina, se las trivializa o se duda de su comportamiento, se duda de su acusación, se duda de la víctima, por gente que después juega con esto, y joder, está preso tres días, sale de la cárcel y se la pasé bárbaro. Le quita valor, porque dice, no fue un forcejeo, pero tampoco me puso la madre. Le quita seriedad. Le quita seriedad y afecta a las verdaderas víctimas. Tal vez pueda ser ella una de esas. Es que probablemente porque ella lo minimiza también, que es bastante común en las mujeres que quieren recuperar esa relación o que se resisten a perderla, a pesar de los golpes, o de los insultos, o de cualquier tipo de violencia, porque la psicológica también existe y no te deja ningún tipo de marca, visual, quiero decir, en este sentido, me parece que a mí, a ver, particularmente, sin haber hablado con ninguno de los dos, sin conocer más que lo que ellos deciden contar, me extraña el silencio del señor Nara, que es un hombre de alto perfil, que si hay algo que le gusta es salir en televisión, y ella cuenta algo en la nota que yo al menos no lo había escuchado hasta el momento, y es esta historia de esta tercera persona, Cari, Cari Nara, que sale a decir que hay algo que a estos hombres les encanta y es triangular las relaciones. Exactamente. O sea, hablar de una triangulación significa que tiene a su novio y que sigue jugando, pase o no, con alguna tercera, una historia, y eso es lo que genera confusión en quien oye su pareja. Bueno, esto ha pasado porque han aparecido mensajes de varias ex. Ser deseado, se pone en ese lugar de ser deseado. Hay que decir que más allá de lo que Alicia diga o deje de decir, intervino la policía, y por cuando él va a declarar que era detenido, digamos, hay mucha situación, no es un me digo, le dijo, le dije. No, por la amenaza. Hay una situación... Un procedimiento grande, con hijas grandes, con nietos grandes, que esté haciendo que la mujer se peleen como si estuviera 20 años en una situación piterpana, adolescente, lo deja paté. Chicos, todavía no puede ir a juicio igual, ¿eh? Porque el procedimiento es por 60 días, hay un procedimiento legal por 60 días donde puede ir a juicio si es que se juntan pruebas en este periodo. Es decir, esta situación de aislamiento por 90 días, por 3 meses, no significa... Bueno, después volvemos. Va a haber un periodo de investigación para recolectar pruebas también y ver si lo ejecutan a juicio. Y además, Alicia está en condiciones de, si quiere ahora hacer la denuncia. No lo va a hacer. Pero supongamos, ella ahora me dijo que estaba haciendo terapia para poder manejar la situación y que estaba muy angustiada. Si quiere tener hijos con él, acaba de decirlo. Pero si ella llega a reconocer la relación, empieza a entender qué es lo que le pasó y decide denunciarlo, podría llegar a hacerlo todavía. No es que ya no lo puede hacer. No, está bien. Ojalá utilice ese derecho que la ley le ampara, pero no parece ir para ese lado, al menos en sus declaraciones públicas. Hablando de declaraciones públicas y de juicios y de contrajuicios y demandas, Julieta Prandi, que se dijo tiene una denuncia por infamios por parte de su ex, con quien además tiene todo este litigio y ha pasado emocionalmente y físicamente situaciones violentas por parte del padre de sus hijos, nos dio esta nota porque además, bueno, de todo esto, hablamos de Claudio Contardi, por supuesto, que ella va a actualizar en esta nota que hicimos. También va a hablar de Ana Paula Dutil, la ex de su actual pareja, Emanuel Ortega, que se ha interpretado como que ella dijo que hubo fechas que se pisaron también ahí. En cuanto al final de la relación de Ana Paula con Emanuel... Que le había dolido mucho la separación, que fue... Que sufrió mucho, que eso es verdad. Sí. Pero bueno, va a aclarar ese tema de las fechas también un poco, Julieta, en esta nota exclusiva para socios. Surgió la noticia de que supuestamente estabas querellada por el hijo de tu ex, Claudio. Sí, lo escuché, me vinieron a preguntar, no estoy notificada de ninguna querella. De todas maneras, por supuesto pueden hablar con mi abogado, en el hipotético caso que existe una querella por injurias, como dicen, y yo la perdí, esa cosa que no va a pasar, porque hay audios que avalan todo lo que sucedió y que ese departamento es mío. Y esto trasciende en el marco de que hay un bozal legal en donde ni él ni yo podemos hablar, estoy hablando de la otra parte, no del hijo, sino del padre, que no podemos hablar de la causa, y que dentro de 20 días tenemos la audiencia preliminar al juicio oral, en donde la otra parte puede ir preso. Entonces, es un poquito en barra de la cancha, no hay nada que me sorprenda. Estás con fe igual, ¿no?, de que va a salir todo a tu favor en cuanto al juicio. Sí, lo que tiene el proceso legal es que fue todo muy lento, con mil apelaciones. Sí, no, creo que tiene que haber justicia de una vez, y que sobre todo tiene que haber un juicio, que es el que ahora, después de esta audiencia preliminar, espero que ya nos den la fecha del juicio oral. Que la pena es entre 8 y 50 años de prisión. Igual, la verdad, la querella la espero con pochoclos. No me preocupa. Difunden esto, pero sabiendo que no se puede hablar. Entonces, es como muy contradictorio. Y ya me multaron por hablar y no va a ir a trascender. Bien, ¿cómo viene tu relación? Te cambio de tema. Muy bien, muy bien, muy feliz. Leí un textual que decía que había sido imposible no enamorarte. Algo así, el textual, inevitable. No, inevitable, porque primero que uno no elige el momento que le sucede ni de quién, ¿no? Cuando uno se enamora, se enamora, nos enamoramos. Y sí, para mí eso sí, era como destinado. ¿Cómo es el ensamble familiar? Que bueno, ya vienen de hace un tiempo largo, así que... Cuatro años. Sí, súper bien, súper bien. Ya, nada, estamos todos muy mezclados, muy ensamblados, muy bien. De hecho, Batu está viviendo con nosotros. Pero tenemos una relación muy linda todos. De mucho respeto y mucho cariño. ¿En algún momento tuviste alguna charla íntima con Ana? Porque no sé si escuchaste que ahora dijo que... Varias, sí. Ahora dijo que le había dolido a su ego enterarse de que estaba con vos. No por vos puntualmente, sino porque ella sintió que Emanuel cerró una puerta y rápido abrió otra. Por su vínculo con vos. Yo creo que me estás editando una nota que dio... No, te juro que no, ¿eh? Sí, porque algo escuché y algo leí que fue mucho más extenso que lo que vos estás abreviando. Bueno, sí, yo te estoy poniendo una parte. Estás abreviando para que te sirva la pregunta y no fue eso lo que dijo. Ellos estaban separados hacía dos años antes de que yo me conozca con Emanuel. Así que entiendo todo el dolor que lleva una separación, por supuesto. Lo entiendo porque soy humana y he tenido separaciones en mi vida y era una familia hermosa. Lo siguen siendo y entiendo que todas las etapas de culminación duelen. Pero me parece que no tengo nada que ver con esa situación. O sea, entiendo el dolor, por supuesto. No, yo creo que... O sea, eran textuales, yo los leí. No, pero textuales... No es que yo te los quiero sacar de contexto a vos porque quiero pincharte, te juro. Porque no es que le dolió porque él empezó a estar conmigo. Ellos estaban separados. Yo creo que lo que ella quiso decir es que todo vínculo que se termina de alguna manera, como uno lo planeó, duele. Haya sido yo la persona con la que él haya vuelto a formar pareja o quien sea. Tiene que ver más que nada con la historia que tuvieron, me parece a mí. Bien. Bueno, por eso te consultaba al principio de que si habían tenido charlas íntimas. Entonces, que es re lindo porque entonces demuestra que tienen un vínculo más allá de... Hemos compartido cumpleaños asados en la casa de mis suegros. Hemos conversado nosotras. Sí, claro. Bueno, habló de todo, Juli. Gracias por esta nota donde, bueno... Claro que ella, Ana Paula Dutili y Emanuel Ortega estaban separados hace un montón. Sí, hace bastante. Y nos consta personalmente. Bueno, vamos a recibir a un invitado. Por favor, que estamos vencidos. Estamos muy contentos de tenerlo. Lo hemos tenido allá hace un año y medio. Pero está laburando como loco, como decimos recién. Porque miniserie, reality, obra de teatro. No, la verdad. Y aparte, es un tipo gaucho para las notas. Gaucho para las notas. Es de... Digamos, uno no puede decir es amigo, pero es como medio cómplice del medio uno con él. Porque hemos aprendido a tener así como un chicharacheo. Sí, un cariño. A donde lo encontramos siempre tenemos... Aprendimos a querernos. Sí, sí. Él más a nosotros. Por suerte. No sean malditos, no sean malvados, dice. Bueno, le damos la bienvenida a la mañana de socios al señor... ¡Bejamín Vicuña! ¡Bejamín Vicuña! ¡Cierto de ventaja para el libro! ¡Como se merece! ¡Como una estrella! ¿Qué dice Benja? Bienvenido. Bienvenido. Todo bien, bueno. Bienvenido. Este es el sillón de fila. ¡Bejamín Vicuña! ¡Va vos! ¡Qué lujo, chévere! ¡Va, ya! ¡Qué lujo, eh! Así da gusto hacer televisión. ¡Pero al fin! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Porque, viste, nosotros en el programa vamos por muchos nombres. Algunos más mediáticos, otros más faranduleros, viste, cosas. Y este, ¿quién es? ¡Meja bien Vicuña! ¡Una mezcla! Hacemos una mezcla. Bueno, decíamos, estás laburando como... Siempre sos un tipo que... Sí. ...bendecido por el laburo, que tenés muchas ventanas abiertas. Pero en este momento, particularmente, os están estrenando cosas que grabaste en un tiempo. Sí, muchas cosas que estaban guardadas. Y otra cosa, bueno, básicamente la obra, felicidades. Claro, obvio. Estamos felices con Adrián, con Griselda, con Peto, con Jorgelina. La verdad que felices con estas 60.000 personas que nos han acompañado en esta temporada muy exitosa. Y también estreno La Voz Ausente con Jimena Cardi por Disney Plus. Ahora, prontito, el 21 de agosto. El 21 de agosto. ¿Qué va? Sí, y también el reality con... Florento. Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por felicidades. Este 1.000 por función, redondo, llena la sala, el número es redondo. Cuando ves las cifras es... Impresionante. 5.000 en 5 funciones. Impresionante. No queda una butaca. No, 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 increíble. Y la verdad es una sorpresa maravillosa. Una comedia delirante que funciona muy bien, dirigida por Mariano Pensotti, Dani Veronese. Y con ese elenco increíble, lo que sucede con el público es maravilloso. ¿Y cómo es por compartir protagonismo ahí con Adrián, con Griselda? Digo... Ahí estamos. Está bueno porque es un elenco coral y donde está muy repartido. Está... Aunque Griselda tiene como una centralidad. Sí, sí, bueno, básicamente la historia de esta pareja que celebra el cumpleaños de Felicita. Y llegan estos invitados poco convencionales a romper todo. Y suceden fenómenos paranormales. Y la verdad que sí, tenemos todos unos momentos lindos. Funciona como equipo. Adrián, por supuesto, que es el líder indiscutido de esta obra. También cómo convoca con un público increíble. Yo para mí es una sorpresa. Yo nunca había estado en una obra de estas características. Cuando te la propusieron, ¿por qué decidiste aceptar? Y porque la obra es muy buena. La lees y ya te entendés todo. El elenco también es increíble. Y había un desafío también de hacer teatro de gran escala. Claro. ¿Vos no habías hecho nunca una obra? No, no, no. Una mayor o así. Salas más pequeñas. Más pequeñas. Obras de texto. Esto también es de texto, pero tiene un upgrade que es un espectáculo. O sea, bailamos, nos reímos. Te ve cómodo en la comedia, porque viste que el galán siempre, perdón, no soy solo un galán, pero digamos que el galán siempre tiene que estar... Ay, hay que pedir perdón para decir galán. Sí, porque hoy no quiero ofender a nadie. Porque el Luciano Castro se ofrende, entonces yo no quiero ofender a nadie. Pero quiero decir, esta cosa del galán que tiene que estar siempre inmaculado, perfecto, que no se permite lo burdo. Sin embargo, tu personaje tiene esas cosas muy bizarras y muy divertidas. Sí, sí, a mí la verdad que la gente que me conoce, o sea, yo en Chile hice mucha comedia, acá menos, por los tipos de proyectos que elegí, los momentos de mi vida, pero es algo que me acomoda, que me gusta, que me divierte muchísimo y el escenario sobre todo es algo que, nada, me hace volar. No, vos decidiste mostrar otros colores en el teatro también como para, me parece, mezclar justamente con lo que hacías más tradicional en la tele, hiciste Evita, de Copi, o sea, hiciste cosas como muy distintas. El método gron, también. El método gron, también. El método gron. El esquíos con veroneses. Sí, pero esta obra, la verdad que te invita, o sea, nada, con Jorgelina aquí. Es lo más, Jorgelina es muy bien. Y aparte, todos dicen que está bárbara la obra, pero que vos sos medio una revelación. Vamos a sacar algunos mitos que se han dicho este último tiempo. Uy, qué miedo. Bueno, vamos sacándonos los problemas de encima rápido. ¿Qué onda con Griselda? Atención. ¿Eso lo metieron ustedes? No, no, no. No, no, no. Nosotros no hablamos de seguro. Nosotros hablamos, pero dicen que te quería rajar. No, no, nosotros no lo hicimos. Igual si lo hubiéramos hecho, lo decíamos, pero no, no. Es de otros colegas. Es de otras cosas y lo decimos. Es de otros colegas, pero es del pano. Sí, obviamente. Estaba todo mal. No, no, no. Bueno, por eso... No, está todo más que bien. Lo que pasa es que frente a estos excitazos hay que buscarle el pelo al huevo. No, no, pero más allá de eso, uno conoce cómo es. ¿Hubo alguna cosa? Porque algo, no por defender a ningún colega, pero siempre nos echan a la culpa a nosotros. Y la verdad es que es un chisme que no se nos hubiera ocurrido inventar o algo. Mira, hoy... Pero hubo alguna cosa de decir que alguien pudo haber escuchado. De hecho, hoy, de acá me voy a unas fotos del Marketing Day. Viste que todo es en inglés, ¿verdad? Sí. Día de marketing de una serie que grabamos que se llama Envidiosa. Sí, sí. También para Netflix con Griselda. Nada, tenemos un muy buen vínculo, desde Farsantes... Pero puede ser que le hayas tirado mal algún pie y que ella en algún momento diga... No, ¿sabes qué? De todas las cosas que me dijeron, eso fue lo que más me jodió. No, 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 porque ahí está Envidiosa. Porque soy muy profesional y mis compañeros, la gente lo sabe. Entonces, que hagan público algo que tiene que ver con los pies, cosas, la verdad que... Eso no, no pasó nada. Pero para aclarar algo, ¿te vas antes vos que termine la temporada de la comedia? ¿La dejás antes? ¿Qué sabés, Luzich? ¿Te vas antes vos? ¿Te reemplazan? Porque tenés una agenda complicada. Rodri, 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 Rodri. Rodri, Rodri. No, estamos atando todos los tiempos para poder, pero eso no tiene nada que con Griselda. Pero no, no, por eso, para despejar dudas. No, no, no. Te pasé por laburo. No, sí, son algunos compromisos, pero lo estamos metiendo todo en tiempo y forma. Pero la verdad que abandonar un exitazo así... Este porcentaje no lo vas a dejar así. Ahora, si tuvieras que abandonarte, ¿no? No vas a dejar este bordero. No. ¿Cómo vas a dejar eso? Es por eso, es por amor al arte. Cuando vas y le decís a Adrián, que parece que tienen una relación de amistad, más allá del vínculo laboral, vas y le decís que tenés que abandonar la obra. ¿Qué te dice, Adrián? No, bueno, efectivamente con Adrián yo lo considero un amigo, es una persona que la verdad que aprendo muchísimo de él en el escenario, tiene una humildad, la verdad que impresionante. Y lo que logra, como tracciona, es un motor y también adentro del escenario es, como dije, súper generoso. Más allá de eso, sí, efectivamente yo desde un principio tenía algunos tiempos pactados que obviamente estoy acomodando porque mi deseo es ir. Tratar de quedarse al final. Para ser sincero, nosotros fuimos a hacerte la nota antes del estreno en el teatro, hablamos un poquito fuera de la nota y nos llamaba la atención que vos pudieras tener una temporada grande, porque sos un tipo que de verdad te llaman de todos lados. Así que hay que decirlo, lo hablamos antes. ¿Pero quién sería tu reemplazo en el caso de que te estén conmigo? ¡No, ya lo estás pelando! ¡Pará! No es fácil reemplazar a un vicuña. No, pero dice que va a acomodar los tiempos. No, estamos acomodando todo para poder cumplir con la expectativa. A ti no me va a dejar ir. No, no, no. ¡Ese tema ya lo terminó! Lo terminó con respecto al realista que viene nuevo con Florencia. Que se los ve a los dos, ya van a empezar todos. Se los ve, vos estás tostado, ella está tostada, escotada, están en una isla. Ella te sube. Vos hablas así, ella que habla, te habla así. Digamos, acá va a empezar también todo el mundo a hablar de esto. No, no, más quilombo no. En breve un romance, es a ver. Decí que está grabado el lenguaje. Estuvimos, bueno, ahí hay imágenes, estuvimos en México. Es mi primera incursión en la conducción. Más que conducción, estoy ahí, de host, ayudando, acompañando. Me divertí, lo pasé bien. No les voy a quitar el puesto, chicos. No, no, no. Bueno, pero te acuerdas que el año pasado es una bomba que tenías ofrecimientos para conducir varias cosas. O sea, que tenías que probarte desde ese lugar también. Mira, es verdad, me han ofrecido diferentes formatos. Y este, a ver, debo ser sincero, era una tentación muy grande. ¿Como el título? No, porque sí, o sea, irse un mes a México, una mega superproducción. Todos en tanga, una maravilla. Son ocho capítulos, más un último capítulo, que son varios meses después, en otro país. Y sí, se hizo el formato para México, luego para Brasil, luego Argentina, Chile, Asia. ¿Vos sentías que estabas para conductor o como para participante? Porque los veo a los dos, también a Florencia. Los veo a los dos con unas ganas de meterse. Quizás a los 20 años, no, pero difícil, no, como participante jamás. Sí, muy después. Es muy difícil. Pero no, lo que sí quiero decir, aclarar sobre este formato, imagínate estar, bueno, un mes y los chicos estuvieron más tiempo para sacar ocho capítulos. Entonces, básicamente, se centra en el conflicto, en pruebas que no compiten con otros, sino que con ellos mismos. Y básicamente son, es un reality de parejas. Sí. En donde, cuando me llamaron, yo estaba justamente en España trabajando y de repente le dije a un par de amigos, che, me están ofreciendo esto. Y ya era un fenómeno mundial. Claro, claro. Hay que querer hacerlo, hacerlo, no te lo pierdas. Hay que tener que tener. Y te gustó la conducción, o sea, te picó el bichito. Sí, me picó el bichito, pero no tanto. No tanto. No, no, me gustó estar ahí, qué sé yo. Para este canal te habían llamado también, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Sí. Podemos contar eso. Sí, sí, y me fui con todos mis hijos, fue maravilloso, a pescar conmigo, cocinamos, o sea, la verdad que fue una experiencia increíble. A mí me encantaría la conducción, no sé, digo, y no tal, yo creo que lo aceptarías, una dupla con Pampita. ¿De conducir? Sí. Conducir un programa tipo de... Bueno, Pampita conduce muy bien y lo ha hecho en este canal y en el hotel. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Aceptarías una... yo creo que a la gente les encantaría, más allá de que cada uno tiene... Mira, cada vez que se habla de laburo, es tan difícil, yo respeto, valoro mucho el trabajo, entonces hablar de que sí, de que no, me parece... es como prejuzgar una idea al dedo, no sé. Pero sí, me gusta mucho, conduje un par de documentales también, y esto no tiene más con seriedad o no seriedad, sino que sencillamente me gusta, claramente soy un comunicador, ustedes me decían recién, te presentamos y no sabemos muy bien cómo presentar, o sea, yo sé que es algo que me divierte. Tengo amigos, compañeros, actores que vienen a un programa así, les sudan las manos, traspinan, se sienten mal, yo tampoco es que estoy feliz. Venja, venja, venja. Pero tampoco sufro. Lo que me interesa, perdón, lo que me interesa es saber de venja... Este es el maldito... ¡Eh! Es el de la temporada. Es el villano de la temporada. Por eso te calé todo, pero no. Sí, 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 te estaba calé todo para... Bueno, venja, yo quería saber esto, las tentaciones, acá vos tenés que dar como ciertos consejos. Sí. Son parte de la vida de todos los seres humanos. Sí, claro. ¿Cuál fue el mejor consejo que pudiste dar acá, y qué te hubiera gustado a vos que te aconsejen en el mundo de las tentaciones? Sí, claro, porque efectivamente estaba en un lugar medio de un rol de... Como psicólogo, amigo, hermano grande, pues son todos más chicos. Y era sorprendente, porque es un pequeño ejercicio de un espejo, ¿verdad? De lo que sucede en muchos modelos de pareja nueva. Chicos que entraban con poliamor, parejas abiertas, otros ultraconservadores. Y básicamente entraban y explotaba todo. Pero el consejo era básicamente que muchas veces amar tiene que ver también con respetar la libertad del otro, con la felicidad del otro también. Hay una cosa territorial ahí. Nada, sirvió, te juro, para hablar. Es gracioso porque aparentemente es un formato de entretenimiento, pero no deja de ser un ejercicio bastante profundo. ¿Y qué aprendiste vos de todo lo que pasó ahí? ¿Qué aprendí? Uy, aprendí tantas cosas. ¿Por ejemplo? Aprendí a... Algunas por explorar. A explorar. No, aprendí a la importancia de eso, de ser feliz, de respetar la felicidad del otro, de que también amar es dejar partir. Les dejo algunos. Esto se estrena el 9 de agosto también. Es otro de los trabajos de Benjamín, como hablábamos. Bueno, ya que nos metemos un poquito en el amor... Para que quiero preguntar una cosa de... ¿Del reality? No, de Florencia, de la dupla con Florencia. ¿Te ofrecieron a ser mujer bonita con flor? Ah, sería divino eso. Ay, esto es un fusilamiento. Estamos en el trabajo. ¿Quieres que fusilemos? Pegaron buena química. ¿Qué trabajo? Sería que vos... ¿Te ves de Richard Gere? ¡Chero! ¡Ay, soy Richard Gere! ¿Qué dicen ustedes? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, Eika! ¡Vamos, Riga! Esto es un temazo. Es un tema. Me encanta. Fíjate cantando esto. ¿Hiciste musical? ¿Hiciste musical en tu vida? Hice en Chile... Los Miserables es un género que me... ¿De Los Miserables? Sí, que me gusta mucho. Mísimísimo, la letra de Los Miserables. Joan Baján. ¿Juan Baján? Sí, sí, sí. ¿Y te da la...? Perdón. ¡Ah! ¡Soy inordinario! ¡Qué atrevido! ¿Me da la lala? La gola. La lala. Sí, sí. ¿Te da? Pero mira, son cositas que están dando vuelta para el año que viene. Pero hay una chance. Hay una chance y la verdad que es un género que me gusta mucho. Lo tenés que hacer. Nosotros decimos que lo tenés que hacer. Sí, lo tengo que hacer. Sí, también vemos. Bueno, díganlo a Adrián entonces. No, bueno, Adrián no te va a alargar hasta que... Porque Adrián dice, no terminamos fin de año y verano no se pueden perder de felicidades. Verano en Buenos Aires va a ser una locura. Soltar un exitazo así. Trasladarla. Así que hiciste Joan Baján en... Sí. ¿Te haces seco? ¿Te haces seco? No, porque tiene una... Y después... Sí, mira, me dicen acá, nuestra compañera que se encarga de redes, me dice que sí. Y no, me gusta mucho bailar. Bueno, tienen que ir a ver felicidades, ahí también tiramos los pasos. Con Griselda, que es una muy buena bailarina, con Peto, que es otro... Y con Adrián, que también se maneja muy bien. Bueno, decíamos un poquito, estábamos metiendo un poco el tema del amor. Fue primicia de este programa, bomba de este programa. Tu incipiente relación, que ya es una relación hoy consolidada. Y bueno, ¿querés contarnos algo de cómo está todo eso? Todo maravilloso. Qué lindo. Es verdad que nació el amor de cinta a cinta, que ya le ibas tirando el ojo. No, voy a hacer una aclaración, ya que estamos. Mira, hermano, en el temidito. Te queda bien el amor. Me queda bien el amor. No, estoy feliz. Estoy feliz, un súper momento. Pero nos conocimos mucho después, nos conocimos en París, lugar del amor. No le pongan esa foto, que la matan. Ah, no le gusta esa foto. Es la que tenemos, como tiene el Instagram privado. Pero que nos manden, que nos manden. No, porque la verdad que me da pudor hablar de ella, porque la verdad que no es un personaje de público. Y es una mujer que cuida mucho su intimidad. Entonces, por lo mismo, como que, viste esa cosa que ustedes después dicen, si abriste la puerta. Yo no abriste una puerta. Te la abrimos nosotros. Te la abrimos nosotros. No, pero fue con amor, venjame. Pero, pero nada. Pero, espera, contámelo de París. ¿Se conocieron en París? ¿Ustedes en París? No, no, pero luego, en un viaje de trabajo, yo también pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero. Y ahí recién comenzó todo. Ahí fue el primer beso en París, me muero con la Torre Eiffel, lo mejor imposible. No te puedo decir, pero por ahí empezó todo. Pero, Anita, de ella hablamos, Analia, es queridísima en el gimnasio. Obvio. ¿Es qué? Queridísima en el gimnasio. Muy querida, muy querida. No, de verdad, hace muchos años que va a ese gimnasio. Sí, la conocen mucho. Siento que se subestima un poquito la limita, es mucho más que eso. No, no, son los datos que tenemos, los pocos datos que tenemos, pero claramente debe ser una... No, ella trabaja muy bien. Ella es una emprendedora también. Dicen que es una relación muy linda que arrancó, hablando en serio, vos, perfecto, pero todos hablan muy bien de la pareja y que se notaba mucho ese amor entre mancuernas. Entre mancuernas. Por eso es como que... Amor entre mancuernas. Pero es cierto que chapaban en el auto, en el estacionamiento, después entraban por... Pero, por favor. A eso lo dijeron, no, de los entrenadores. ¿Se lo quiere? Pero, por favor. Si un día le dijeron el gimnasio blanqueen, chicos, que ya no... Ya, 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 ya. Voy a apretar el botón de pánico. Decir que, bueno, que hacía mucho que no te enamorabas así, ¿no? Es lindo. Podemos decir eso, que hacía mucho que no estabas tan bien con alguien. Es algo muy bonito, muy revelador y muy profundo. Es hermoso. Y vamos a liquidar. Nos contó alguien, no nos mientas. ¿Que qué? Que fuiste al teatro y pediste entrada por separados. No, no lo puedo creer. Es verdad. Decime que no. Es verdad y por qué lo haces. Decí la verdad. ¿Cuándo? Primero, primero, aclaración, no mangueo entrada. Me gusta... Bueno, no, 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 manguear no. Segundo... Pero capaz que decís, fuiste al teatro con Issa y estuvieron sentados uno a la otra. Claro, una en una punta y otra en la otra. No, no, no. La verdad que, aunque ustedes no crean que se creen tan... Llevamos mucho tiempo viviendo en una relación... Bueno, ¿por qué me meto en esto? Dios mío. Sí, lo decí en casa. Abreche la puerta. Que no es tan así, que existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea. Pero no es fácil, pero esperá, vos lo planteás desde ese lugar. Yo me imagino a una mina que no es del medio, ¿no? Te invita un señor a salir y te dice, andá, me casa porque no podemos salir a la calle directamente. Y te tiene ahí encerrada. La verdad que tampoco es fácil para la mujer. Bueno, ella sabe que está con Vicuña también. Bueno, pero esperá, ¿cómo lo manejas? Porque también es... Por ahí erís la susceptibilidad de la otra persona y se me quiere mostrar. No, 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 no. Pero la verdad que tampoco hubo tanto encierro, ni mucho menos. Existe en otro circuito, hay amigos, gente. Hay muchos amigos en común. Hay una naturaleza afuera. Existe París. Sí, ahí empezó todo, así que... Estamos auspiciados por la Olimpiada. No, lo que nos gusta más allá de todo, de los detalles que obviamente es un tipo cuidadoso de tu intimidad, es que estés contento, que estés feliz, porque sabemos a alguien que quería por las cosas que hemos charlado, no por lo que se nos ocurra. Quería estar bien con alguien, quería estar en pareja. Disfrutás ese estado, te gusta ese estado. Muchísimo. Bueno, quien no. Claro, bueno. Hay gente que después de algunas experiencias, viste, dice, no, para mí ya está. No, vos volvés a intentarlo, te gusta. Sos cabezadura. Soy cabezadura. No, creo que es un derecho, ¿no? Y es una... Hay que intentarlo siempre. Bien, bien ahí. Y es muy bonito, es muy bonito y... ¿Te juntaron niños ya? ¿Qué? ¿Hubo esa cosa del... No, no, todavía no. No voy a contar porque sobre todo tiene que ver con... Con la intimidad de familias. Obvio. Te vamos a preguntar... Todo muy tranquilo, muy... Algo más suave, más tranquilo. A ver. Vos sos amigo, estamos hablando de amigos. Y no es hablar de vos. Che, ¿hablaste con Luciano Castro y de Griselda? O sea, hablar, tenés diálogo con Luciano. Está enamorado el gordo. No, no, no tengo idea. Sí, está muy enamorado. ¿No hablás con Luciano? No. No hablás. Ah, no, pensé que tenías un vínculo un poquito más cercano. No, somos compañeros de laburo. Has laburado bastante. Muy buenos compañeros. Pero no, no... No hablan intimidad. No he tenido... Sí, trato. ¿Y Griselda te cuenta algo? No. No, y aparte en el teatro se debe hablar poco de ese tema. No es un tema de todos los días. Paso, paso, paso. ¿Quieres hablar de algo de Anita? No, hablamos de... Tenemos otro proyecto más. Hice dos películas y ahora ustedes otra doma. No, hablamos de La Voz Ausente. Porque el personaje que haces es La Voz Ausente. Sí, La Voz Ausente. Que es el libro de Rolón. Vos ya lo habías hecho en cine, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Hice la versión de Pablo Rubió de Los Padecientes. Los Padecientes. Que es el mismo personaje en otra historia. Y es el mismo personaje, que es una secuela y ahora... Es una serie. Es una serie. Son siete capítulos para Disney Plus con Jime Acardi, Jime Stewart. Bueno, un mega elenco y que estamos muy contentos del director Gustavo Hernández. Y ahí podemos ver un poco... Es un thriller de suspenso, atrapante. La verdad, estoy feliz. Feliz. Un proyecto que esperó un poquito más de lo que yo quisiera por diferentes cosas. Pero bueno, planificación, grilla y la transformación de Star Plus a Disney. Pero hoy estamos en un mega momento. Este momento justo se estrena, estoy en unos capítulos de El Encargado. Así que vamos a enlazar... Ah, mirá. De alguna manera, como lo que era la televisión abierta, nos dejan un superpiso. Porque El Encargado está haciendo un mega fenómeno de récords. Y ahora va a venir justo esta serie que está espectacular. Muy bien hecha, como les digo. Con la novela de Rolón, que hay muchos fanáticos. Yo voy a acompañar, yo con Rolón tenemos un vínculo, lo quiero mucho. Estuve en la presentación de su libro, La Feria del Libro. Gabriel Vende, el libro. Él me presentó mi libro, me escribió el prólogo. O sea, y este personaje y esta historia es maravillosa. Es interesante. Y aparte que es un formato que a mí en lo particular, como público, me gusta mucho. El sufrenso, el thriller. Y esto de las plataformas también para ustedes, los actores, hoy es el vínculo de la ficción que la gente recibe en su casa. Es la única forma... Vamos, Canal 13, tenemos que hacer una ficción. Claro, tenemos que hacer una ficción. Sí, bueno, efectivamente, las plataformas hoy le dan sustento. Pero con unas ventanas maravillosas. Esta serie se va a poder estrenar en toda Latinoamérica. ¿Por qué habrá muerto Tocuato, Tocuato? ¿Por qué murió Tocuato? ¿Por qué murió? ¿Por qué? Me tenía que ir a alguna película. Eso lo dejaba vivo y algo me daba. Hay una historia que se repite. Voy a tener que hablar con la tirapeuta, parece. Sabés que con el farsante, cuando vos te vas de farsantes, lo llamo yo al autor para que me diga por qué te ibas. Y me dice, lo matamos. Así furioso estaba el autor. Carolina, no, Mario. Sí, Mario Sega. Estaban enojados. Y vos decís, es una historia que se repite, porque en Tocuato también se muere. Pero ahí no lo pediste vos. No, también tenías que ir y venir. Ah, no, claro. Fui a hacer el vis-a-vis al baño. Te fuiste a grabar vis-a-vis y entonces el personaje desapareció. Te podrían haber dejado en coma y de última... ¿Sabés que sí? Ahí estoy con Meme Funes. No sabes, el cariño que le tengo a este programa. Para mí fue un... Un éxito, una de las últimas ficciones. No solo un éxito, sino que también la televisión abierta tiene otra cosa. O sea, yo lo veo en las plataformas, todo bien. Claro, lo hermoso. Pero la televisión abierta es maravillosa. Bueno, una de las últimas ficciones fue la tuya con el primero de nosotros. Bueno, y el primero de nosotros... Otra, pero una de las últimas ficciones que tuvimos. Sí, ahí estuvimos, que fue un personaje también muy lindo, una historia que generó mucho debate, discusión, conversación sobre la enfermedad, sobre la resiliencia. Pero este villano era muy... Este villano, ¿sabés qué es lo que tenía? A propósito, lo que me decía... Tenía humor. Tenía humor, era el malo, pero tenía una cuota de humor y la gente... Me daba la banana, comía la banana. La banana de leche. Esa fue idea de que comiera medio mal, fue idea de Adrián. Así que le tiro ahí, comparto ese crédito con Adrián. ¿Te falta algo como actor, Benja? ¿Algún personaje que te gustaría ser? Me quedan muchas cosas como actor, espero. Estoy, por ejemplo, ahora filmé una película muy bonita con Julieta Díaz, que dirige Marcos Carnavale, que se llama Corazón del Ator, para Netflix y Sony. Después, ahora empiezo con Celeste Cid y Lucas, una película que dirige Hernán Garchuni, que se llama Papá por dos. ¿Comedia esa? Comedia, sí. Y estreno... Y también tengo una película que hice con Luisana Lopilato el año pasado. Lo que pasa es que los tiempos de nosotros los actores a veces dicen, no parás. Hay cosas grabadas ya. Hay cosas grabadas. No, igual tenés una mecánica. El tema, lo que complica todo acá es el teatro, obviamente. Lo que te cambia toda la vida. Lo que complica, pero sabes que, de verdad que... No, tenés que... No, soy un actor. Primero, soy chileno y tengo mis teatros allá, viajo, vengo. Y la verdad que cada día reafirmo que me gusta más estar en la Argentina. Amo este país y me encanta estar cerca de mis hijos. Vivo al lado de los colegios. O sea, ustedes saben, no tengo que ni decir el vínculo maravilloso que tengo y la familia que armé. Y el nene quiere ser actor, ¿no? ¿Ah? El nene quiere ser actor. Hay alguno que quiere ser actor. La vida de Pampita que lo acompañó a algunos castings, que lo está acompañando. Sí, algunas cositas, pero yo no le quiero meter presión. Pero bueno, el teatro te estabiliza. Por lo mismo, quizás el próximo año voy a hacer teatro. Te ordena. Te ordena. Te da una rutina. Sabés que te tenés que quedar acá de jueves a domingos. Mira, ahí está mi niñito. Y tu hijo mayor te hizo un streaming y te verdurbeó bastante en el streaming. Sí, que hice un podcast también. Otro que os quito que armé. Son muchos hijos, chicos. Hay que mantener a todos. Hay que mantener a todos. Hay que mantener a todos. No, no, no. Son muchos. Y tenés como dividido así como los mayores y los menores. Los menores te tienen como loquito. Divide y reinarás. Sí, sí. No, no, pero a Mancio. Lo que pasa es que esa foto es antigua. Pero básicamente, claro, tengo ya un hijo adolescente. Sé que es bauti, que está de novio, que nada, que son otros tratos que son difíciles. Decías que Magnolia te vuelve medio loco. Magnolia es una belleza. Qué linda. Pernura, una dulzura. Beltrán lo amo con toda mi alba. Ven y me enternece. Y a Mancio es la revelación. A Mancio. Fuió años el otro día y era tremendo. Tiene un carisma impresionante. Tiene un carisma, es dulce. Nada, me vuelve loco. ¿Y con las madres estás bien? Estamos muy bien. ¿Te hablás con las dos? Obvio. Bueno, no. No sé si está en algún momento que se complicó. Sí, en realidad, claro. Pero en el contexto acá en el que ustedes manejan, estoy bastante bien. No, estás en técnico. Estoy en el promedio del promedio para arriba. Estás en nueve. En el nueve. ¿Qué me falta para el diez? Pero lo bueno es eso, que con los conflictos que hubo, hayan podido evolucionar. Se sanó, se sanó. Sanar, sanar. Bueno, es lo que, la verdad que no hay ninguna bajada de línea, pero en la intimidad a veces con mis amigos y todo, digo, chicos, hay que intentar eso. Está de sanar cuanto antes y tratar de establecer vínculos familiares. Claro. Porque es lo más importante, ¿verdad? ¿Te gustaría ser papá de vuelta? Qué preguntita, ¿eh? Yo creo que es algo que debe ser súper cuidadoso a la hora de comentarlo, porque yo sé que genera mucho ruido. Mucho título. Mucho título, porque hoy los tiempos, o sea, no sé. ¿Pero vos tenés diez hermanos? No. Vos lo decís porque cuando vinieron todos mis hermanos, vas a quedar hermanos y mujeres y cosas. Ah, ok. Nosotros nos pegamos un cagazo. Con el estreno. Pues salimos diciendo, vos lo dijiste, vienen mis diez hermanos de Chile. Y dijimos, claro, este chileno tiene tanto hijo como tiene diez. Ahora no va a parar hasta meter diez. Por eso te va a dar cuatro. Bueno, por eso. No está tan rico tampoco. No, no, no. Son hermanos con sus esposas. Claro, sus esposas y familia. Que manguearon, entrar para el teatro, salieron a comer. Adrián Chocho, por supuesto. Adrián Chocho. Vamos en el cierre todos juntos con... ¡Cállate, vamos, hija! Gracias. Y le agradecemos que hayas venido. Sí, fenomenal. ¿Dónde me quedo? Acá, acá al medio. Vení, hacemos como una foto virtual. Vamos a hacer una foto virtual. Acá con Adri. Bueno, la verdad que sabemos que es un esfuerzo. A veces venía a la mañana, venía hasta acá, pero bueno, sabés que te queremos. Y bueno, y aparte, te pasamos todos los kioscos. ¡Ay, sí! ¿Todos los kioscos? ¿Cuántos kioscos? ¿Qué te voy a pasar después algo? No, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por el tiempo. Por el espacio y por el respeto. Bueno, a seguir viendo Felicidades en el teatro, ¿no? A seguir viendo Felicidades y los espero, los espero después a domingo. En el Teatro El Nacional. ¡Aplausos para los kioscos! ¡Adivenca! Hasta mañana, gente. Volvemos mañana. ¡Chau, chau! ¡Chau! No, 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 no.